Buenos días, mirad a Loli, que grande está Y que hambre tiene Son las 7, son las 7 en punto Y tomó un biberón de 750 a las 12 de la noche Que normalmente toma de 250 cada 3 o 4 horas No, cariño, ya no hay más, cariño Loli, que ya no hay más, hija Pero bueno, ¿qué más quieres tomar tú? ¿Qué? ¡Ay, madre mía, mi chica preciosa! Buenos días, buenos días, os doy los buenos días Ya comió Loli, ahora me toca a mí arreglar el desastre Mirad qué ojeres Yo esto no sé No sé con qué antiojeras ni con qué nada se va a arreglar Pero bueno Vamos a empezar Utilizando nuestra hidratante Olay Que está aquí Utilizamos luego nuestra base de Unique Mirad, os la voy a estrenar Os la voy a enseñar A ver Este Perdón Esta ya la base de Unique No hay que muy grande Y un poco más Que una barra de labios Mirad A ver, espera Mirad Poco más Que una barra de labios Normal Ole Ole Y ole Lo veis, ¿no? Pero bueno Si a su efecto bien Y a mí me sirve Pues yo ya estoy contenta Pues nada Vamos a poner el trípode Y vamos a A maquillarnos Estoy enfocándoos Para abajo No Carmen Enfoca para arriba Venga, nos vamos a maquillar Por cierto No me acuerdo de deciros Que llevo la camiseta A ver, eh De Lidl Que compré ayer Que os dije que iba a ir Bueno, pues esta ya la estrené hoy Luego de tarde os enseño la otra Y llevo A ver A ver si podéis Llegar a ver El legging Que son súper cómodos Mirad Aquí son subidos Tienen como Una goma Y son Muy 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 cómodos A ver Cómo me coloco yo Hoy con este trípode Que ya el pequeño A ver Venga Vamos a maquillarlos Vamos a maquillarlos Como sea Pero hay que maquillarse Venga Tengo los pelos De loca Total Totalmente Ya los lavaré Hoy Por la tarde Noche O mañana Ya Tiene sábado Mañana Sábado Los lavo Y ya está Mirad Ayer Puseme a grabaros La Puseme a grabaros Fui a comprar La harina De maíz Hacer los tortos Y va A grabaros Pero ¿Sabéis a cuándo llegué Yo ayer De la mutua? Llegué A las 9 menos 20 Estaba Entrando por la puerta De mi casa Porque cuando llegué A yo a la mutua Después de salir de rehabilitación Llegué a las 6 y algo La gente Que había Ayer había un montón De urgencias Luego Se os colgaron Los ordenadores Que no funcionaban Bueno La del demonio Entonces ¿Qué pasa? Que no Que cuando llegué Pues Freí un poco Picadillo Hice la masa De tortos Así Azotar De cualquier manera Y no Vamos No me dio Tiempo A nada No pude No pude Lo siento Perdóname Pero es que no pude Fui incapaz De poder hacer yo Nada con la vida Era tardísimo Teníamos que cenar Tenía que recoger Y todo Para hoy O sea Para el día siguiente Y no pude Fui incapaz 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 No pude Imposible ¿Qué se va a hacer? Ya os lo haré hoy No os preocupéis Hoy cenamos Lo mismo Bueno Marco Yo no lo como Hoy cenamos Lo mismo Pues abrimos la barra Tengo aquí Un protector Ya tengo esta uña Saltada Sacamos así Como a mí me dijo Ella Mirad Veis el tamaño Pues esto Me costó A mí 29,50 Y porque la pillé En una oferta Pero yo creo Que lo Que lo vale Y ayer Estuve maquillada Todo el día Y muy bien Cubre Ahí me dice Eso Pero yo Me gusta más Hacer así Me gusta más Hacer así Y ahora sí Ya Estirar Que estirar Estira Estira Mucho Veis Como cubre Vamos a echar Otro poco Voy a mirarme En el espejo Grande Esperad Está bastante Cubierto Está bien Es que La luz Aquí En el móvil No oye igual Que la de arriba Pero cubre Cubre bien Perfecto Voy a echar Un poco De corrector Antiojeres Y la voy a aplicar Con otra Brocha Que está aquí Esta ¿Por qué? La luz La luz La luz La luz La luz La luz Pues vamos a echar Los polvos traslúcidos Estos Para fijar el maquillaje Muchísimas gracias por el apoyo que me disteis ayer Sobre lo de hacer los vídeos todos los días Este vídeo que vi de maquillaje Voy a dedicarlo a una persona que no soporta No soporta los vídeos de maquillaje Pero como me quiere mucho, pues se los traga enteritos Alex, Alex, Alex Mi compi de instituto Que yo sé que tú te los tragas hasta el final Y no te preocupes que cuando llegue a las 2000 Y haga un sorteo Como te toque a ti Voy para barredos Y en vez de darte un maquillaje Sabes lo que te voy a dar, eh Vamos tú y yo a tomar unas botellas de sidra Así que no tengas pena tú De que yo sortee un lote de maquillaje O una barra de labios O un algo Mirad, estáis viendo allí la toalla mía De secar el pelo del Decathlon Y la fregona Qué erótico todo Vamos, súper preparado todo Voy a mandar también un saludo a Monse A Monse, la vecina Del edificio de mi madre Cuando me ve Cuando me ve Ferme mucha gracia, eh Porque me dice Hasta luego, Carmina Claro, para ella soy Carmina Aunque ella me ha conocido como Carmen Porque a mí toda la vida me llamaron Carmen Solo me llamaba Carmina mi tío Pero es que claro Cuando hice lo del canal La cocina de Carmen No me gustaba Me gustaba más la cocina de Carmina Y ahora sí Soy Carmina pa' todos los lados Carmina pa' aquí Carmina pa' aquí Carmina pa' el otro lado Todo Carmina, Carmina Carmina, Carmina Carmela Con zapato blanco Y media de seda Bueno No me voy a emperifollar más Tengo que lavar las manos Porque yo Si no, no sé quién va a pintar los ojos Pues queda muy mono esta camiseta, eh El estampado Tiene así verde militar Azulón Blanco, negro Y quedó bastante bien Disimula aquí el Mondongo Que es lo importante Bueno, pues nada Al fin viernes Silvia, al fin viernes Y hoy mi Yoli está de noches Hoy nos toca chafardear un poquitín por la noche Por el WhatsApp Porque hoy es viernes Yo ya no tengo prisa Y hoy ya está de noches Pues cotilleamos Bueno, cotilleamos del tiempo Y si compré esto Y si compré esto Compré aquello Y lo otro Tampoco cotilleamos de nada más Es que yo lío Para encontrar un horario Que nos combina a los dos Y ya está Y ya está en turnos Y si lo que tú me dijiste Mira que nunca me había pasado Y me pasa ahora Hay que pintar los ojos primero Para que no nos caiga maquillaje la cara si ha caído en la cara que vamos a hacer si es solo por ir un poco medianamente decente hoy tengo que ir a comprar leche pa'lola nada tengo que hacerlo en el espejo ahí senta no veo un garrapo ya no veo yo bien y menos ahí senta pero bueno, ya está los labios y listo menos 10 me voy menos 20 menos 20 bueno, guapinos y guapines rapazos y rapaces que tengáis muy feliz viernes que paséis un buen fin de semana estos buenos días son un poco raros con el biberón de Lola y con el mi maquillaje pero es que si no siempre en esa oscuridad de la furgoneta no me presta nada pero bueno, que tengáis muy buen día que lo paséis muy bien el fin de semana si no os veo y no nos hablamos que yo creo que sí que algo nos vamos a ver creo, luego al final ya sabéis lo que pasa pero bueno tengo ahí dos vídeos grabados que no sé si subiré uno hoy o mañana no lo sé y otro para la próxima semana que nos vemos, ¿vale? que tengáis muy buen fin de semana que lo paséis muy bien que disfrutéis mucho que toméis mucha sidra que hay que tomar sidra al fin de semana que salgáis que nos dé el aire que para encima para aquí en Asturias nos dan buenas temperaturas para el norte así que esperemos los que tenéis la desgracia de haber sufrido a Gloria pues que lo siento mucho de verdad que nunca digo nada en los vídeos pero que de verdad que lo siento mucho que espero que estéis todos muy bien que se os arreglen pronto las consecuencias que tuvo esta Gloria y y nada más nada más que hay que mirar para adelante y para atrás ni para coger impulso nunca así que venga vamos todos a a pasar el viernes que yo me voy que me llega la hora que si no la puedo ir a tomar el café venga chao cariños y y y y y y